...expresiones. Enrique Peña Nieto concluyó sus exenios solamente con un 18% de aprobación. Los escándalos sobre su vida íntima, la Casa Blanca, la boda inclusive con la actriz Angélica Rivera, una imparable corrupción, las denuncias sobre gobernadores surgidos durante el periodo, hicieron de las relaciones con Estados Unidos actos en los cuales se llegaba con la moral baja y sin fortaleza ante la pérdida del respaldo ciudadano. Surgió como otro gran lunar la llamada estafa maestra, aberraciones como la verdad histórica surgida ante la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural ubicada en Ayotzinapa. Permaneció ajena a cualquier investigación sobre los excedentes petroleros manejados por su antecesor y en cambio se presentaron alzas al precio de la gasolina rechazadas abiertamente por los consumidores, tanto de este combustible como de una inmensa mayoría de artículos de primera necesidad, incluyendo alimentos. Peña Nieto sacó de las reuniones con su homólogo estadounidense los temas más importantes, los no solucionados. Aceptó con la testa baja los reclamos por la existencia y protección a los cárteles del narcotráfico. Inclusive creció el consumo de las drogas en México. La violencia se presentó imparable y el colofón a su gobierno lo dio precisamente Trump al ser recepcionado como jefe de Estado cuando era a un candidato. El célebre avión presidencial fue adquirido por Felipe Calderón y apenas se ha usado un par de ocasiones por Peña Nieto. En general y con todo y este avión, los mandatarios mexicanos buscaban darle brillo a la economía del país viajando con el equipo de funcionarios necesario y con la prensa. Para muchos mexicanos las formas empleadas resultaban excesivas y tal vez lo eran, pero no por usar los aviones propiedad del gobierno y custodiados por las fuerzas armadas, sino por los gastos de los cónyuges cargados a las finanzas públicas. Ningún extremo, por lo experimentado, ha sido bueno. Ni el mostrado con anterioridad, ni el del presente, buscando una falsa imagen de humildad y austeridad.